¡Soy! ¡Vamos! ¡Dale ellos! ¡Me voy a abrir los ritmos! ¡Está intenso! ¡Está intenso! ¡Joder! 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 ¡Ya lo calcimos! ¡Ya lo calcimos! ¡Voy a hablar a la sala! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Ja, vas! ¡Ah no le estamos tocando una de las horas! ¡Ah, ah! ¡Si, esta cosa odiosa, esta cosa odiosa! ¡E ourselves! ¡No becas! ¡No becas, ahora, no becas ¡Que fuckin' ¡Ya va! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.